Lo hace acompañado de los 22 Bueno, este es el 11 con el que arranca el día de hoy el concurso para el Sharawi Escuchamos de fondo al Olímpico Divala Es muy bueno a intentar tomar el rebote después Tomori El balón que individual le ha o no tenía registros así en un partido por Europa Desde una eliminatoria ante el Atlético hace ya mucho tiempo Bajan a Pablo Divala cuando el argentino quería cambiar el ritmo de partido Aceleraba, no sé si en términos muy estrictos Marciniak podría sacar la primera tarjeta amarilla Yo siempre digo que no importa De este lado Chely La pelota para el Sharawi Se juntó con Divala, quería tocar Ganó en el choque, va Lukaku, va Lukaku, recorta Lukaku Clava el centro, estaba el segundo, si le llegaba el Sharawi ¡Divala! ¡Gol! ¡De la Loma! ¡Una joya del argentino! Le pegó con un guente a la pelota para ponerla lo más lejos posible de Mike Mayan ¡La Loma! Que casi por naturaleza busca terminar en las jugadas 2 a 0 la Loma, el Milan obliga Luego viene el recorte, se equivoca y después de eso se dobla ¿Qué toma para el gol de Divala, por favor? Que quizá cuando se dobla es porque resiente el salzo 9 El creer en algún momento, yo me acuerdo de haber visto un A ver la postura Que va asumiendo con la ventaja Y el hombre menos la Loma Desde la banca con un futbolista de mucha mayor vocación defensiva Para jugar como lateral Pero ya solo por uno, ¿no? En lo que es el partido de hoy Y en el global por dos Desmoli, me parece con razón Los reclamos por parte de los futbolistas del Milan Claro, por la cara interna del muslo Y que queda ardiendo el muslo como 14 horas Se va a ir Divala Uy, las decisiones que tiene que tomar De Rossi Sacrifique a Divala